¿Qué tal? Esper Option es un fraude. Te voy a explicar por qué. Ahí tengo lo que he ganado, que fueron 660 dólares en las diferentes monedas que te dejan manejar ahí. Ahí tengo el profit, 17%. Cuando empecé a ganar me lo bajaron, porque ya ves que ahí en el demo la tienen con el 80% y no es cierto. Generalmente están en el 70% y difícilmente me tocó 80%. Cuando empecé a ganar dinero, fíjate lo que me hicieron, me lo bajaron a 17%, lo cual es una tontería. Porque si inviertes 100 dólares, nomás vas a tener 17 dólares en una entrada al mercado, lo cual eso no sirve para ganar dinero. Para todos aquellos que no saben de lo que son las opciones binarias, no, eso es una cosa muy baja lo que hicieron con eso. Aquí está lo que es mi volumen, que fueron 12.254 dólares que estuve manejando en un lapso. Ya estaba ganando yo unos 50, 80 dólares lo que es a la semana, al día, perdón. Ahí están lo que son los errores. Yo ya estaba en 80% de aciertos. Ya de 10 entradas al mercado, fallaba 2. Entonces ya tenía lo que era utilidad y fue cuando me bajaron el profit. Es lo que te regresan cuando entras tú al mercado. Traté de sacar mis utilidades y no se pudo. Me devolvieron de los 600 dólares, nomás me devolvieron 100. Los otros, el otro dinero ya no me lo quisieron devolver. Cerraron la cuenta para que yo ya no pueda entrar, ni sacar, ni demandar, ni nada. Y ya no puedo sacar el dinero. Entonces para mí Expert Option es un fraude. Porque también tienen ciertas cosas que empiezan a meter por ahí. Así que no pierdas tu dinero con Expert Option.